Estoy procediendo entonces a solicitar el retiro inmediato del proyecto de ley de modernización fiscal de la agenda del Congreso Nacional. En el pasado, al compás de esos toques, defendí la democracia. Ahora también los siento y los escucho. Antes y ahora, los valoro igual. Hoy, quiero decirles que su mensaje ha llegado hasta mis oídos. Escuchamos sus inquietudes, sus reservas, sus preocupaciones. He sentido el pulso de la Nación en cada rincón, en cada conversación, en cada espacio donde su voz ha resonado. Y entiendo que la propuesta de ley de modernización fiscal no cuenta con el consenso necesario para ser aprobada. Como Presidente, siempre he sido fiel al principio de que en una democracia se puede conseguir todo con el pueblo, pero nada contra el pueblo. Estoy procediendo entonces a solicitar el retiro inmediato del proyecto de ley de modernización fiscal de la agenda del Congreso Nacional. Esto implicará ajustar el alcance de los planes de desarrollo que habíamos planteado y construir alternativas aceptables para lograr la República Dominicana que queremos. Con esta decisión, confirmo que el Gobierno está conectado con la realidad de su gente. Actuamos con responsabilidad y, sobre todo, con sensibilidad y siempre buscando el bienestar de la mayoría. Como siempre, seguiré trabajando junto a ti para que nuestra República Dominicana siga avanzando con justicia, con equidad y con prosperidad para todos.